¡Sin dos no eres nada! ¡Choco, Maricón! ¡Maricón! ¡Porqué la ansio de Más! ¡Maricón! Por favor, la defidencia pacíficamente tan guiñada. Para el gobierno concluya, esperemos que el gobierno concluya. Compañanos, los 31 ejecutivos de la Comisión de Centro. No es posible, el ministro no se leen a dar a nuestras comisiones. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!